Hola, buenas tardes, sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esto ahora les comentamos que en pocas horas se espera la llegada de un vuelo proveniente de Ecuador con 100 venezolanos que han decidido regresar a la patria de Bolívar. La tripulación encargada de buscarlos ya está lista con un mensaje de bienvenida. Veamos. Nuestra misión, volver a la patria. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir la misión y de traer a nuestros venezolanos aquí, para que estén aquí, en su casa, de donde nunca han debido salir, de donde son medios de comunicación, los cuales transformaban las noticias, decían, y los engañaron. Y ahí están, están devolviéndose su patria, a donde deben estar. Bienvenidos, compañeros. Estamos muy contentos aquí de irlos a buscar. Y desde Conviasa, Alas de Venezuela, vamos a buscarlos para cumplir nuestra misión. Del avión en Bayer 190 asegura que este retorno solo es posible con el amor de la revolución bolivariana. Esperando para darle un gran discurso. Una vez que se monten en nuestro avión, darle las bienvenidas, decirle que aquí le tenemos el corazón abierto. Como dice la revolución, la revolución es puro amor. Ya se dieron cuenta que nosotros somos amor. A donde vamos los que llevamos es amor. Ningún país, cuando agarra, trae muchachos o los trae los reapatriados. No lo hacen, pero nosotros sí. Y nosotros lo hacemos con las manos abiertas, con el corazón abierto y llenos de amor, porque necesitamos que vengan a nuestra casa, su casa. Con este vuelo proveniente de Ecuador, ya sumen 185 los venezolanos que han regresado al país, huyendo de la xenofobia y la explotación a la que fueron sometidos en otras naciones. Venezolanos quienes decidieron voluntariamente regresar al país, llegan a Venezuela procedentes de Ecuador. Ya estás por regresar, entonces, ¿cómo te sientes? Fue peligroso y emocionado, porque no hay nada como el hogar y el hogar no es así. Cuando nos ayer fuimos a la maternidad de aquí, de la historia de Ayora, donde nació mi hija. Y el mismo gerente nos dijo que ojalá que se los lleven a todos de aquí. Que sacamos todos de aquí. El plan Vuelta a la Patria habilitó vuelos especiales para los venezolanos que han decidido regresar. Ellos denunciaron haber sido víctimas de abusos en las naciones a donde se fueron, creyendo en falsas promesas. Venezolanos repatriados desde el Ecuador expresan su satisfacción por la ayuda que les ofrece el gobierno nacional con el plan Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Lista entonces? Sí. ¿Ya se va? Con el favor de Dios. ¿Qué expectativas tiene de regresar? Bueno, alegre porque voy a ver mi familia después de siete meses. Y gracias al presidente que prestó esta colaboración, que de verdad no tenía los recursos para llegar hasta mi país. La realidad que encontraron estos venezolanos al emigrar fue muy diferente a la que les prometieron, trato cruel e inhumano. Hoy regresan a la patria llenos de esperanzas y con la expectativa de iniciar una nueva vida en su propio terruño. Gracias.